Ahora, el Perú está muy próximo a vivir un evento tan importante como los panamericanos y los parapanamericanos. Puno va a ser parte, obviamente, de este recorrido que va a tener la antorcha, ¿no? Sí, bueno, hemos hecho este trabajo. El señor presidente SRD Puno me ha nominado como coordinador principal. Hemos venido cumpliendo distintas actividades al respecto. La primera acción que hemos desarrollado es que nos hemos reunido con distintas autoridades, distintas instituciones públicas y privadas. Felizmente, en tres oportunidades han asistido y prácticamente ya les hemos emplazado un plan de acción, como es que va a ser la participación, en este caso, en tema de organización en Puno para el relevo de antorcha, ¿no? Que va a ser el 5 de julio, acá en nuestra ciudad de Puno. Y conjuntamente, en este caso, el pasado 26 de abril, ya nos hemos reunido con la comitiva, en este caso, de Lima 2019, de los panamericanos. Han venido a hacer el trabajo específicamente sobre el relevo de antorcha, ¿no? Entonces, dentro de eso, hemos coordinado con la municipalidad, centro poblado, en este caso, Uros Chulluni. Ya se ha decidido la ruta. Tenemos más de 11, casi 12 kilómetros dentro de la ciudad. Y la partida principal va a ser los Uros, una de las islas de los Uros. Ya se ha definido también la isla. Ya se ha coordinado con el responsable, en este caso, con el directivo de la isla. Nos hemos reunido con toda la directiva de todas las islas que existen en Uros. Y más bien, lo que ya se ha definido también la ruta, ¿no? En total, en la ruta, ya se han definido también los puntos para que inicie cada portador. Tenemos 60 portadores. Y eso ya estamos ya seleccionando también nosotros. Como Consejo Regional Deporte Puno, estamos haciendo la invitación pública a todas las ligas, clubes, organizaciones deportivas, dirigentes deportivos, etcétera, ¿no? O personas notables puedan hacer llegar su nombre, todos los datos que estamos pidiendo para que nosotros podamos informar a Lima, tal forma también que ellos pueden ser dentro de los 60 portadores considerados. Esto ya estamos trabajando con coordinación con Lima. En este caso, Lima 2019. Y el único, lo que nosotros pedimos, pues, es que la población esté al tanto, ¿no? Hay buenas ideas. Hemos coordinado con distintas instituciones. Nos hemos reunido con el gobierno regional, con la Municipalidad Provincial de Puno, con la Prefectura, con la Policía, Ejército, Marina, etcétera, ¿no? Todas las instituciones están involucradas en esta gran actividad que tiene un carácter internacional, ¿no? Un carácter mundial. Y pienso, considero también, tal vez, una vez más en la historia, esto de los Juegos Panamericanos va a estar acá en Perú, ¿no? Y especialmente acá en Puno. Entonces, para que se cumpla esta actividad, también nosotros internamente ya estamos planificando distintas acciones, ¿no? Y una de nuestras acciones es que solicitar al prefecto y al gobernador regional que el 5 de julio sea declarado feriado local. Claro. Y cosa que también todas las instituciones educativas de nivel de educación básica regular, institutos superiores, universidades, fuerzas armadas y todas las instituciones públicas y privadas estén concentradas en esta fiesta deportiva. ¿Habrá alguna venerada? Porque tenemos deportistas que han destacado en competencias internacionales, también, ¿no? Exactamente, ¿no? Lo que nosotros hemos informado también a esta comitiva, Puno tiene un deportista olímpica, que es ya la autoridad política también, la Vilma Arizapana, quien es la persona más importante para nosotros en Puno y el tema de atletismo también. Bien, y ahí ya estamos haciendo llegar las invitaciones, particularmente a todas las ligas, a todos los clubes, ¿no? Si por ahí tal vez no podemos hacer el alcance del oficio correspondiente, desde acá exhortamos a todas las ligas, clubes, organizaciones deportivas, dirigentes deportivos que nos alcancen. Los nombres de los deportistas que han tenido una trascendencia, participación en la historia que hasta el momento tenemos y nosotros inmediatamente es informar a Lima y en Lima es el quien va a decidir cuáles van a ser los 60 portadores acá en Puno. Ahora, esto está dentro de una ruta nacional que se está desarrollando, no es solamente algo aislado, ¿no? Exacto, porque, mira, esta actividad empieza de Cusco y viene por, en este caso, por Sicuani y hemos determinado también, va a ser la pasada y la gran recepción en Juliaca, ese mismo día, en este caso el 5 de julio, y al 4, no, el 5 en horas más o menos a las 2 de la tarde va a ser ya la llegada acá en Puno, ¿no? Puno, inmediatamente terminando toda la actividad de relevo de Antorcha, ellos ya se trasladan, en este caso, directamente a la ciudad de Moqueba, de Moqueba, Tacna, de Tacna, Arequipa, ¿no? Ya sucesivamente para el resto de las regiones que están consideradas. Sí, esta tal vez es la actividad más importante. Tú nos decías que hay la posibilidad, ¿no?, de que participe en el gobierno regional, en el municipio, pero toda la población en sí debe involucrarse con este tema, ¿no? Sí, por eso, mira, el Consejo Regional de Deportes Puno hemos planteado de que ese día se declare feriado local, porque queremos que ese día toda la población vea este acto deportivo que es de mucha trascendencia, y a veces, así como nos han explicado los de Lima, Lima tiene una comitiva especial, una comitiva especial que tiene una movilidad de 15 metros de largo y 3 metros de ancho y 4 metros de altura, y ahí le acompaña también distintas autoridades principales y esa es la comitiva que va, en este caso, va a aportar a todos los portadores que van a acompañar en ese día en la actividad.